La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó a 14.7% en abril, el nivel más alto desde la Gran Depresión al perder 20.5 millones de empleos, informó la Oficina de Estadísticas Laborales. El aumento en el desempleo con respecto a la tasa de 4.4% registrada en marzo representa el aumento más grande registrado en la oficina. Las nóminas perdidas son casi 2.5 veces las 8.7 millones perdidas durante la Gran Recesión y casi igual a los 22.4 millones de las obtenidas a una década de su recuperación. Entre la pérdida registrada en marzo de al menos 870.000 empleos y la caída récord de abril, 21.4 millones de estadounidenses han perdido aproximadamente su empleo desde que se expandió rápidamente el COVID-19 en el país. Los datos y las encuestas de reclamos arrojan que los hispanos, afroamericanos y trabajadores de bajos salarios en restaurantes y tiendas minoristas han sido los más afectados por la crisis laboral.